Nodal no tuvo mejor idea que decir que va a sacar una serie dando su versión de por qué sucedió lo que sucedió, es decir, por qué terminó la relación. ¿Cómo la ves? Mira, lo que estaría buenísimo es que casteara a Daniela Ruján como Belinda. En eso ya me haría el día. ¿Tú crees? Estaría buenísimo, ¿cómo no? Sí, sí estaría bueno. Sería muy bien jugado por parte de Nodal. Pero, ¿realmente crees que Nodal pueda sacar una serie, pueda escribir una serie o producir una serie? No, yo creo que puede conseguir gente que haga la serie. ¿Nodal? Sí, pues eso sí. ¡Avísanos! No queremos estar en ninguno de los dos teams, ¿no? Pero... Pero pues sí. Pero trabajo es trabajo. Y contactamos con todo gusto a... A Daniela. A Daniela Ruján. Sí, claro que sí. Le decimos... Pues sí, usted toca. Y aquí en Casterías, ¿cómo a Nodal? No sé. A Bruno Mars. ¿Cómo se llama el Cállame bien? Esto que siempre se le pasa quejándose. Este... De que lo discriminó. Pero está... ¡Ah! Tenoch. A Tenoch Huerta como Nodal. Tenoch. Y a Daniela Ruján como Belinda. Sí, sería un éxito eso. Tenoch. 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 ¡Viva.